Música ¿Eso es para ti o para mamá? Música Mira, mira Cada día el centro comercial abierto más grande de La Palma abre sus puertas para ti Y desde la zona comercial abierta de Los Llanos de Aridane Trabajamos para ofrecerte la mejor experiencia Para que vivas una Navidad diferente comprando en los comercios de nuestra gente Zona comercial abierta de Los Llanos de Aridane Música 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 Música